Estamos en una lista azul que la preside el doctor Juan Manuel Ártico, yo como vicepresidente y además de otros integrantes tenemos a la doctora Nader en el Tribunal de Disciplina, a la doctora Agustina Peters y al doctor César Salcedo en el jury de enjuiciamiento. Es una lista que tiene propuestas claras, una de las principales es que la recaudación en bonos, tasas y matrícula se quede en cada una de las circunstancias judiciales, que no se vaya a La Rioja, y en las otras circuncripciones judiciales, al haber cantidad de 20, 25 colegas, coparticipar La Rioja para ellos porque no les alcanza. Trabajar con los abogados jóvenes, hacer una biblioteca virtual, traer gente de prestigio para que nos dé esa práctica que a lo mejor una vez recibido no la tenemos, a pesar de que soy profesor en la materia de práctica profesional y práctica forense, nos está faltando un poquito y con eso queremos trabajar con los jóvenes abogados. Bien, es una nueva lista, teniendo en cuenta que quienes enfrentan hoy en día, es una lista que ya viene hace tres años, ¿no? Sí, es una lista que hace tres años que está trabajando, las elecciones van a ser el día 26 del corriente de octubre, de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Y bueno, hemos mantenido reuniones, como te dije recién, en todas las sedes del interior, Chamical, Chepe, Aymogasta, escuchando, queriendo saber qué consejo profesional quieren tener los abogados. ¿Están conformes los abogados con este consejo que está hoy en día? Mira, no están conformes, a mí me gusta hablar de mi lista, de la propuesta que tenemos. Tal es así que, por ejemplo, el Consejo Profesional de Abogados de Chilecito no tiene un baño. Entonces, no muy conformes, cuando te faltan cuestiones elementales, pueden estar conformes. Es una reunión, en una reunión, casualmente nos dijeron eso. Hay en las distintas sedes del interior, la casa del consejo no está en muy buenas condiciones. Algunos alquilan, inclusive. Nosotros tenemos una casa del consejo que se ha dejado, casualmente, en la oportunidad del doctor Ártico, cuando estuvo en funciones del consejo, se compró esa casa y de ahí no se tocó nunca más. Hicieron dos o tres vigas, se pusieron ladrillos y no se tocó nunca más. Entonces, no ha habido un adelanto. Y la gente, y el colega lo sabe, y quiere estar mejor, quiere tener su casa. Y en eso estamos. Este es el camino, este es el proyecto, esto es lo que indica la nueva lista azul. El Consejo Profesional de Abogados, conforme a la 68-27, la integran todos los matriculados de la provincia. Aquí no hay política ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos haciéndole saber la propuesta al colega, directamente. Y convenciéndolo y que tenga confianza en que, si vamos a estar, quiera Dios que así sea, en el consejo, que nos den la confianza ellos con el voto y nosotros vamos a hacer la propuesta, todas estas propuestas van a ser realizadas.